La conductora y su familia demostraron su amor por los deportes invernales. Inés Gómez Montt, Instagram, Inés Gómez Montt, cualquier momento es bueno si se trata de estar en familia. Por eso, aunque no es época vacacional, Inés Gómez Montt, su papá, su marido y sus hijos hicieron las maletas para darse una escapada a la nieve. Sin revelar el destino en el que se encuentran, la conductora ha compartido varias fotos y vídeos en redes sociales que dan cuenta de que en momentos así, juntos son dinamita. En sus publicaciones de pronto vemos a Javi y Bosco o a todos sus hijos juntos, todos muy divertidos en estas vacaciones bajo cero. En otra de las instantáneas también se puede ver a su marido May, a Inés más enamorados y felices que nunca. Incluso María, la menor de toda la familia la ha gozado, en parte por sus hermanos mayores. No dejan de mimarla y también a causa de otro invitado muy especial en esta aventura, el padre de la conductora, a quien cariñosamente llama, abuelo Pepe Grillo, y quien ha consentido a la pequeña como nadie. En estas mini vacaciones no todo ha sido reposo y horas muertas, al contrario. De hecho, Inés y el resto del clan han estado muy deportistas practicando sus mejores movimientos sobre la nieve. Y así como Inés misma y su padre han demostrado ser todos unos expertos del esquí, sus hijos también han presumido que ya son maestros del snowboarding. La familia se ha tomado también el tiempo de pasear por el lugar donde se hospedan y disfrutar de la comida local. Además, los triates y Bosco se han encargado de llevar la carriola de María, mientras que su hermana mayor, Inésita, no ha querido retrasarse en la escuela y ha aprovechado algún rato libre para hacer tarea. Una escapada en familia para regresar a trabajar mucho. Vienen sorpresas y estoy muy emocionada. Les mando muchos besos, escribió la conductora, quien siempre está en constante comunicación con sus seguidores. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Inés Gómez Montt. Vacaciones Expansion LS Político quien manufactura obras.